Bueno, vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar Había que ir al... ¿Por qué no corre? Ah, vale Al palacio, ¿no? Había que ir al palacio este de... Y hablar con el emperador, creo recordar Así que vamos para allá El palacio, aquí Vale, ahora sí ya nos dejarán pasar Sí, este es el palacio imperial ¿Qué ocurre, pan? Nada Lo pillo Se está sobrepasado por lo emocionante que es todo, ¿verdad? Alto ahí Vuestros nombres Nadie puede entrar sin permiso Nos dijo el comandante Galdra que alguien nos ha llamado aquí Lo quedé invocado, ¿no? Bueno ¿Hiciste el comandante Galdra? Perdóname, debe ser Sir... Sirkanata Y sus acompañantes, por favor Continuar, adelante Sirkanata A ver algo por aquí ¿O qué? Vamos a hacer un vistazo, ¿no? Total, es un momento Izquierda, derecha Ya está No, 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 no No, 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 no... Vámosle Vamos hacia la inmensidad Vamos a ver dónde está metido El tío este Por aquí Un elevador Qué pedazo de huevo, ¿no? Un punto de guardado, pero bueno, tampoco hace falta grabar Se supone ser aquí Vamos, que nos vamos Aquí estamos ya No está ahí Me pregunto ¿Quién nos ha llamado aquí? Debe ser muy importante Si se encuentra en el palacio ¿Podría ser el mismo emperador? Podría ¿Qué es eso? Ahí está el colega No sé quién eres, pero eso no fue muy amistoso Es eso como hacer las cosas en palacio ¿Asesino? ¿Este ha hablado de nosotros? ¿Ves a alguien más aquí? ¿Y este quién es? Espera, estás equivocado del todo Cálmate No te mataré Te dejaré Vivo Lo suficiente Para que me cuentes Quién te envió aquí Si él lucha lo que quiere Prepárate No encontrarás un objetivo fácil En mí ¿Por qué está pasando? Ah, mira Hay que luchar ¿Hay que matarlo? ¿O habrá que darle una paliza? ¡Multoka! Está guapa la voz Espera, por esa Guiare Guiare ¿Me puedo convertir en esto? No Nada más Eh Aquí Hostia, espérate Igual me tiene que matar Que a veces Pasan estas cosas Voy a curarme otra vez Joder Ah, pues vemos la vida Que tiene el tío Vale Oh, espérate Pues sí que vemos la vida Que tiene Así que Vamos bien Vamos bien Oh Un slow Ahora tengo que curar A este Si a mí no me acaba La otra Si no se lo carga Se la va a cargar Se la cargó No sé si va a curar otro Que a veces Te ponen lucha Este y tienes que perder Pero no sé si esta será así Vamos a darle con las skills Luego utilizas ítem Pero ya está por la mitad Todavía Lo que me extrañé Es que no puedo utilizar Ítensado Quita bastante Vamos a intentar Levantar a la otra Y a curar Y a curar Porque otra cosa no queda Vamos que voy a morir otra vez Vamos que voy a morir otra vez No sé Este no puedo utilizar ítem Por ejemplo Ha muerto el otro No, este me va a matar O el juego ha subido de dificultad Enormemente O hay que morir aquí No, hay que matarlo Hay que matarlo Pues esto es la cosa Pues tendría que ver que lo va a final Bueno Pues vamos a repetir O sea De repente No sé Es que De ser los combates Súper fácil De no tener que Ni que molestarte Al tío este Que te destroza Bueno, bueno, bueno Raro Bueno, ya vamos directamente Esto ya lo hemos hecho antes Bla, bla, bla Ahora guardaré parte de la Bueno, ya vamos a ver Vamos al día Era por aquí El punto guardado ¿Dónde estaba? Estaba justo antes de entrar Creo, ¿no? Aquí está Vale Pues vamos a guardar Por lo menos si me mata otra vez Puedo aparecer aquí al lado No sé Raro Me resulta muy raro La verdad Pues lo que haré Pues lo que haré será A lo Q3 Dos curando Y uno atacando Y ya está Porque otra cosa No lo sé Como tampoco hay curandero Pero no juego Pero no juego Bueno, la primera Atacándola 118 a curarla A curarla A curarla Directamente, ¿sabes? Si no Pero directamente, vamos Ha fallado Una cura siempre El que sea Me he atacado dos veces encima O sea que Poción A este Poción A este Voy a atacar Solo con las habilidades Y ya está Porque este Mete candela, ¿eh? Digo Vale Este ítem Para esta El siguiente ya Si eso Que ataque Este ítem Para esta Algo así Tiene que ser Porque vamos Ítem Poción A este A ver si me da las pociones Para esto, ¿eh? Vamos a atacar a este Este Voy a hacer un poco Para el lado Va Se cura un poquito Con el momentum Va Aquí está 70 y pico Este ítem Para este Voy a curarlo A full ¿Sabes? Que no me voy a pensar Y falla Y poción Hasta que se me gaste Ah, antes no podía Porque me tiró silencio O algo de eso Ah, no, si que puedo Pues no sé No sé qué pasó antes Vamos a atacar con este Ah, y él falla el momento Ah, y él falla el momento Voy a atacar también Con este Voy a atacar también El falla también el momento Vale, voy a empezar a curar ya Si no Voy a empezar a curar Si no me ha pasado lo de antes Y este también A mí mismo A mí mismo porque Tiene menos vida Espérate Ítem, poción A ver si me da para terminar la batalla ¿Sabes? Porque con la tontería Voy a esperar para el momento Ítem, poción He fallado, menos mal Ahí Esto se cura un poquito Oh, bueno Pues ya está Más o menos La primera vez Claro, que me he confiado tanto Que al final me ha reventado Bien Veo que puedes manejarte Vosotros mismos Y ajustarte a Situaciones inesperadas rápidamente Parece como que Esta vez ha equivocado Sobre ellos Galdra Gracias señor Era una prueba O sea, básicamente ¿No? Digo, la primera vez La cagaba Pero bien, vamos Comandante Galdra ¿De qué se trata todo esto? Lord Fentrode Aquí Quería estar seguro De que erais capaces Mis disculpas Normalmente Nunca 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 ofrezco Un Una bienvenida Tan Es que eso Vamos a traducir eso ¿No? Es porque rude Es otra cosa Que no me sale ahora A ver Es Grosero ¿Vale? O tan desagradable Soy Soy Centro Primero De gigante Y he estado Esto lo traducimos ya Lo traducimos ya Pero no recuerdo Que era Ligado era Confiado Confiado Con el líder De este lugar Por el emperador Bueno Un primero De lo que sea No tiene Nada mejor Que hacer Que liarla Con la gente Van 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 Es Verdad Luchaste bien Pero debes aprender A ocultar Tu hostilidad Autogresividad Con algo más Que una Agresión Desnuda Tu realmente Puedes Estar equivocado No Tu puedes Cometer errores Para un asesino La próxima vez Sería mejor Que aprendieras A controlarte Tu mismo Algo de eso O que aprendieras Algo de tu autocontrol No necesito Tu consejo Ahora Dinos que quieres Van Por favor Vigila La manera Que hablas O algo de eso O mira La manera Que hablas O algo de eso Está bien Que Los llamó Ahí Era Él No Si Ven conmigo Este es el que nos ha llamado Este es el emperador Lo siento Por el Por lo que Veo esas cosillas ¿No? Quiere aprobar si valía Si por favor Dile algo que os gustaría Ver en el palacio No se que Vale No es importante O sea Luchamos Y ya está Bueno O sea Pero ya sabemos Que hay que tener cuidado Porque a las primeras De cambio El juego Se puede poner En plan Farruko Hay que tener Cuidadín Pues No sé Donde hay que ir Ahora realmente Voy a grabar Para que también Lucha esta Y Yo no sé A ver Que dice Voy a poner Lo que quiera Vamos directo Vale A la Plaza central Del palacio Será por aquí Eso es el otro elevador ¿No? Ok Aquí No sé Donde hay que ir Aquí vale Aquí está A ver Que nos dice Estudiamos Los Los Burkotrajes Estos Burkotrajes No sé Que trajiste Desde El cementerio De los Mecha Estos Los restados Fueron Decesionantes Decesionantes Vale Por lo visto El Burkotrajes Solo funciona Con la primera Persona Que Que se la ha puesto Vale Eso Normalmente No pasa Cuando el primer Piloto No No es muy Habilidoso Vale Es como Si el Burkotrajes Vamos Que el Burkotrajes Tiene la habilidad De sentir Si el piloto Es un principiante Pero tristemente En el caso De este Burkotrajes Eh Aunque Fuimos capaces De activarlo Encontramos Que Era Completamente Imposible O sea Que no podíamos Operar con ellos No estaban disponibles Que mal Pérdida De un tesoro Que mal gasto De un tesoro O algo de eso Diceis No necesariamente Todavía hay alguien Que puede usarlo Después de todo Los pilotos Que primero Operaron con ellos Dando sus habilidades Decidimos Confiaros Estos Burkotrajes Así que consideraros Vuestros O sea Que no nos va a dar Los Burkotrajes Nos llamaste aquí Para darnos la bendición Sobre los Burkotrajes Esperar que Derrotarnos O sea Que caéramos En nuestras rodillas Y Y lloráramos De gratitud Quizás Naturalmente Había Una No sé qué Gardra me dijo Que tienes El poder único De restaurar Lo que ha sido Perdido Pero no es perfecto A veces No funciona Incluso así Es un Regalo Remarcable Tengo una petición Para ti Quiero que vayas A Rajet Y le brindes Tu apoyo A la armada Rajet He oído Ese nombre Antes Está La montaña Que el minero Dix mencionó Cuando nosotros Pasamos A través De La garganta Amistad Esta Creo que Dijo Que podía Encontrarte Romite Allí Estoy impresionado Sí Eso es precisamente Correcto Aunque Asumo Que no tiene Que No tiene nada Que hacer Con esta petición ¿Eh? Decto me dijo Que un Clan Vive allí Sí 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 Eso es exactamente El asunto La verdad Es que Tenemos razones Para creer Que este clan Tiene algo Que hacer Con La causa Del fenómeno Perdido Hemos Hemos intentando Traer Derrotarlos ¿No? Algo de eso Pero Pero Las cosas Están Aunque siguen perdidas En el camino Pero eso no puede pasar Que perceptiva Eres Joven Señorita Sí Es exactamente Eso Canata Quiero que ese es tu poder Para Para Remover los obstáculos En nuestro camino Creo que una vez oí Que el clan Fuerza A los monstruos Trabajar Para ello De esta manera Con los bucosí Del cementerio Que es una parte Del plant Para atraer A la gente Bajo control ¿Verdad? Así que piensa eso En detenerlos A ellos Tú puedes Mantener el fenómeno Perdido Yo que se Era agarrado Si No sé Es eso Bien No No lo entendí Muy bien Pero bueno Total Que se cree Que esta gente Pues solo que La están liando ¿No? Que también De todas las perdidas Así que vamos A ir allí Tú tienes que ir A través De los Labyrinth ¿Vale? Hay que ir a los Labyrinth ¿Vale? Esto es donde fuimos Que no podíamos pasar Todo correcto Viajaremos Con el Cabando Imperial Entonces Te doy mi gracia Con tu ayuda Nuestros planes Deberían proceder Suavemente Una cosa De acuerdo De acuerdo con el Reporte de Gardra Tú también Hiciste algo Llamado Un artefacto En la Región del Garce Eso es cierto ¿Qué pasa con eso? El Imperio Desea Ayudarte ¿No? Una vez que tú Cruces los Laberín ¿Por qué no Construir un artefacto Que pueda ser Útil Para nuestra Operación Enraje Para ayudarte Con eso Hemos Vamos que Lo van a dar Alguna memoria Puedes Obtenerlas Cuando Gardra Y hay que Presicar Hasta ahí ¿No? Entiendo Lo haré Bien Toda esa carga Fuera de mi mente Dice Ahora Debo estar Ocupado Con otros Asuntos Así que Por favor Escúchame Dejo A Gardra En el cargo Buena suerte Bueno Hablamos con este ¿No? ¿Qué sabe Sobre el Clan Visio Este Raro La gente Que Hace Su Stronghold Vamos a buscar Stronghold Que no recuerdo Que era Asentamiento Puede ser Stronghold Fortaleza Vale La gente Que hace Su fortaleza En el Sagrado Los rajed Son llamados Twillighters ¿Mellizos? ¿Era Twillight? ¿O no? ¿O era...? Espera Déjame buscarlo ¿Qué era Twillight? ¿Qué era Twillight? ¿Qué era Twillight? ¿Qué era Twillight? Contra los monstruos ¿Cómo pueden hacer eso? Los crepuscurales Son Una raza Muy No sé No sé qué Antes Que los hafugan Agüe Y Rehusan A cooperar Con el Imperio Eso Porque Nuestra Investigación Lleva Tanto Tiempo Pero Pero ahora sabemos con certeza que ellos están trabajando con los monstruos. También tenemos razón para creer que los monstruos están detrás del fenómeno de las perdidas. Eso es porque los Xenrodes han ordenado a ellos que sean eliminados. Así que la teoría es que los Crepculares, los Twiliter, usan monstruos que es lo que están haciendo el fenómeno de los perdidos, ¿verdad? Exacto. Así que si continuamos ignorando este gran, el daño solo puede esparcirse más allá, Más lejos o algo de eso. Ok. Oído. Haremos lo que sea que pueda ayudar, entonces. Tiene mi más sincera gratitud. Y también tengo alguna buena noticia. Log. Las heridas de Log fueron un éxito, ¿no? Bueno, la operación. Surgiré la operación. Su vida no está más en peligro. Vale. Lo que está bien. Su condición es estable. No será capaz de ver por un tiempo, pero al menos puede descansar un poco más. Bueno. Que no podemos verlo, ¿no? Dejo estas cosas con tu pueblo, ¿no? Algo de eso. Vale. Vale. Log. Oh, cielo. Dios. Oh. Lumina. Creo que todo el evento que tuviste es... Paid off. Paid off. No sé qué es paid off. Sí. Realmente son mayores noticias, ¿verdad? Ahora, entonces, vamos a regresar con el problema de nuestra misión o algún asunto. Me estaba preguntando si hay alguna razón que... No podemos tomar un avión de esos que vuelan hasta Arrager. Eh... Sí. Los... Los wingers están en mantenimiento. Así que para ir a Arrager tenemos que usar los Labyrinth. No se. Otro lugar especial que sólo puede ser... Que sólo puede entrar con los Burgos Suits. Con los Burgos Trajes es Rara. Es porque confío en vosotros. Eh... Yo viajaré con vosotros también. Este también tiene un Burgos Root de esos... Eh... Ahora... Entonces... No sé esto de Nowden... Ahora, luego, no sé. Este es el dispositivo para llamar al Burgos Suits. Va, nos ha dado. Inicción Key Inicción Key ¿Os acordáis del cofre? ¿Os acordáis del cofre que estaba allí? Pues vamos para allá ahora Vale Venga que sigue aquí No te enrollo más que me está allá rayando Y tenemos la llave esa Vamos a comprobar si la llave es del Del cofre Que el cofre Que el estaba Uff, 76 puntos de Volcasui esto ¿Cómo recuperarán los puntos de vida? Vale, esto estaba aquí Por el medio Vamos a mirar si es la llave del cofre ese Claro Pi, 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 pi Por aquí Aquí Era aquí Voy a ir más para arriba No, aquí estaba el ascensor A ver, aquí dentro No, pues no es de esto Pensaba que iba a ser de eso Pero no, no es Bueno Igual es para después Entonces hemos perdido Personajes en la batalla Por la cara, tío Nos mola eso, eh En fin, uno de los que atacaban de lejos ¿Sabes? Con eso hemos perdido bastante Daño Bueno, vámonos ya Pero por aquí Por la derecha Se podía salir antes Pero bueno Da igual Pues nada Vamos a los laberintes Estaba por aquí Estaba por aquí No era Por ahí arriba Creo que era Ahí ¿Qué se puede hacer? Sí Esto de aquí El abarco no se puede llamar De alguna manera Yo creo que Viva manteniendo el botón A piel Bien Yo creo que la tía Dijo algo de eso Bueno Vamos a entrar En los laberintes Que ahora sí Puedo montar Con los robos Bueno Con los trajes Con los meca trajes Vale La parte avanzada Estaba Al otro lado No Esta vez no es En el otro Esta mención Correrá cargo Del general Aronus De la segunda Armada imperial Si es algo Tan inútil O tan Subnormal O tan tonto Como el general Aronus Que no cuente conmigo El general Aronus Bueno Digamos que Es alguien Que no Cruzaría la espada Es difícil De explicar Bueno ¿Qué quiero decir? Jader Vale Más que decir algo Prefiero que Lo veáis vosotros mismos Cuando nos caen De esta manera Tenemos que irnos Así que Venga Vamos Un burco a su Y para dentro Eh Burco a su Funciona Burco a su Mira Aquí tenemos cosas A ver Usa WP Tu Mientras 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 LB Vale Hay mierda Allí Allí De esa Arriba Había algo Que me lo ha dejado Aquí ya no hace falta Aunque hay cosas Raras Espérate Derecha O para allá Al usar Con este Primero Con un Del teo Puedes usar Bucos y Precio y Atac Que he llamado Paradigmas De la Y Paradigmas De habilidades Varían De Bucos y Otro Vale Ataque Pero es que no Tampoco estoy utilizando Bucos y Y creo que haga falta No Yo creo que no Que se van gastando Los puntos De Bucos y Entonces Si lo utilizo ahora Vamos a quedar 100 puntos No de tiempo ¿Qué es esto? Hostia Esto es un laberinto No sé si Que voy Por aquí O por allí Mira Allá abajo Hay un cofre Y ya me va Atrás Me dejaba algo También Porque si Está el camino Correcto A ver O saco Los burcos Y esto No sé En teoría Ah Solo he invocado Uno Al final Por invocarlo Estoy perdiendo Turnos Este no 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 No puedo No puedo Hacer nada ¿Qué hago? No puedo Hacer nada Ahora Es un poco Raro esto No puedo Hacer nada Con este Con este Tampoco No sé Hemos quitado Los burcos Y esta Que tampoco Son un poco Raros Y además Mira Tengo 16 puntos Nomás Sube de nivel Un poco Extraño Esto De los burcos Indigo Indigo Espinite Entonces Vaya tela Ya verás Míralo Y todo lo que vendí Antes El rey Espinita Me estaría aquí O sea que vendí Todo eso Que no tendría que haberlo vendido Al principio Por lo que se ve O sea que todo vale Realmente Realmente Vamos que por aquí No porque Si no O sea que eres El camino Verdadero Por ahí parece Que no Voy a querer un cofre Otro panacea Pues son cuatro panaceas Vale Vamos que en este juego No hay basurita Aquí Para arriba Vamos al lío En serio ¿Me lo puedo dar a los dos? Parece que no Pues nada Me doy a esto Y está un poco Creo que sí Pero Pillar el Ande que le de Y ahora esto Está complicado Así que nada Momentum kill Toma leñazo Vamos a cargar Lo primero esto O esto Ah mira Esto está Esto ya Está ahí Tiene el momento Este raro Spring water Y un montón De memoria Vale Bien Pues vengamos Por aquí Para arriba Uy Y esto Uy Hay uno Luchando Con un traje Nueva personaje ¿O qué? Este ¿Qué está haciendo En Burkosui aquí? No he visto Este Burkosui En algún lugar Antes Sí Ups Me disculpa Olvidé que estaba Vistiendo mi armadura Motorizada O bueno Debería decir Burkosui estos días Ah mira Este es el rey ¿No? Él no parece Ser una presencia Hostil Así que finalmente Nos encontramos Debería Presentarme Me llaman Ovaro Y soy Uno de la gente Plateada Plate pipa Dijo algo sobre ellos Plate pipa Este mundo Va a través De ciclos De destrucción Y renacimiento Y ellos Eran una raza Que vivió Hace tiempo ¿No? Ellos eran Una gente Trágica Que amaba La guerra La guerra O Eso no La guerra O algo de eso Ellos Se Mecanizaban A sí mismos Y como resultado Terminaron Pereciendo Lo que Nos llamamos Burkosui Son el recuerdo De lo que ellos Llamaron La armadura Motorizada ¿De dónde Prendiste Eso Luminar ¿Dónde Ganata? No es No es Que Nosotros No es lo que Oímos Nosotros Cuando fuimos A la tumba De los Mecas Esto está Parado O quizá Lo leí En un cuento De hadas O algo Esto es ridículo Alguien De Supongo Que es la del pasado Entonces Él no podría saber Si es la del pasado Esa es una tontería Debería saber La verdad Eres tú Quien me salvó Cuando yo estaba En un lugar Ode las memorias Y lo que Lo que importa Y las cosas Que se perdieron Tío Que restauraste Mi vida Sí Que lo recuperamos Restaura Mi memoria Pero Solo fue un sueño Un día Tú sabrás Si fue un sueño O no Pues muy bien Pero Como puedes ver Estoy aquí ahora Delante de ti He venido Para ofrecer Mi ayuda ¿La aceptarás? Pues claro Si nos falta uno O sea Que nos van a cambiar Al chaval Por el viejecillo Este Que gracias A este hombre Que pudimos Regresar Al cárcel De bueno No devolveremos Que regresar Fue el único Que ayudó Cuando Era posible Que Bueno Que podíamos Restaurar Nuestro pueblo Nuestro hogar Tú eres El salvador Del garfe Creo en ti Señor Ovaro Gracias Puedes llamar Simplemente Puedo llamarte Simplemente Ganata Por mí No me gusta Que me Ser llamado Como un Hombre viejo Solo Ovaro Irá bien Si mi edad Fue calculada En tus años Yo sería Prácticamente Un fósil Se me va a atragantar Ovaro Se une al grupo Ovale Nos quiero enseñar Algunas cosas Por favor Los Bucosins Consumen Vp Vale Cuando Son usados El dungeon Puede ser consumido Cuando Bucosins Son usados La batalla Es consumido Cuando Vale Puede ser Regulado En Vale En posadas Con itens O Por efectos De los artefactos El Bucosins Comando Bus Incrementa Aumento Speed Y También Permite Evitar Batales Con Anemigos Usando Los Bucosins Consumen Vp Los Bucosins Puede ser usados Una vez En cada área Después De moverte De lo que Puedes ver Tu Bucosins Tiene un Poder Un Recurso De poder Especial Y Ajustaré Mi Bucosins Para que Podemos Luchar Con Antigua Por Gracias Estamos Actualmente En una Militanción Militar Su Estado Es algo Como Complejo Por Ahora Puede ser Puede ser Prudente Si Simplemente Identificado Como Un Compañero De Kanata Vale Ya Veo Bueno Eso parece Que Debe Estar En Los Rangos Más Altos De Su Armada Algo De Entiendo Seguiré Los Distados De Esta Era Gracias Ovar Bueno Pues Ya Tenemos Otra Compañera Hay Que Ir Por Aquí Para Allá No Parece Para Arriba Y Activar Aquello A ver Cómo Lucha El Tío Este ¿Vale? Este Mismo ¿Está muerto esto o qué? No Así Perfecto A ver Este Uy Mira Este Tiene ¿Ves? El Rango De Este Mola Un Poquillo Más Porque Una Especie De ¿Ves? Le damos A Dos Tiene Un Poquito Más Grande Lo Otro Tiene La Más Pequeña Ostras ¿Ves? Ha explotado Ha explotado Va Ya está muerto Muy bien Pues vamos a continuar A ver si salimos de aquí Quitamos la nube esta Un poco extraño Todo esto de los burcos Sí Pero bueno Si ponemos todo el artefacto Hay que intentar Que por lo menos Recuperemos los puntos De esos De los VP Porque Si no lo podemos recuperar Ahora Pues De poco nos vale Porque lo vamos a utilizar Y se van a gastar ¿Vale? Aunque dice que hay Ítems Que recuperan Los de estos A ver cual puede ser Ah mira Esto lo he podido utilizar Realmente no sé muy bien Para que Pero bueno Raciones Lo de las comidas No entiendo muy bien Para que vale Incrementar daño Contra A ver Se activan De alguna manera O algo Que no parece No parece que salgan ahí ¿No? Ni como si fuera Un Un buff O algo ¿No? Entonces Pues no sé La verdad La verdad Es que es muy raro Yita Que quiero grabarme Estos dos Ahí Podría darle a tres Y estos tres No sé Un poco extraño Todo ¿Aquí a los dos? Sí Quita poquito Este Bueno Pues para acercarte Voy a comer los dos Y Perfecto Ah Ha muerto Eso por aquí abajo parece que hay algo vamos a investigar esto de aquí será para quitar el humo que hay allí, ¿no? sí ahí hay que ir con el traje ¿está aquí? vamos a ver qué es ah, es un recuerdo, conocimiento supremo ¿no? nuevo artefacto solo está alguno de esos tiene que ser para recuperar los puntos estos de los burcos uy, si lo hemos visto ya ¿eh? ¿vamos a dar una vuelta? ¿o qué? cosa más extraña hemos intentado los dos mismos esto ¿mueren? parece que no ahora sí, ¿no? mire, falla uno toma toma, eroma tengo que comprar pociones hoy te necesito de pociones va a explotar toma, se la cargó se la cargó por la explosión vuelve a la vida después de la lucha a ver sí, con un punto de vida vamos a utilizar a ver dónde está metido esto esto lo voy a utilizar no pues es solo los puntos guardados y en el mapa vale, vamos a utilizar esto cien cien es también este no este no vale son proporciones vale hay que pasarse al robot subir y pasarse a no sé si me dejaba algo ahora ah, guarda es la hora eso es el general Arunus estos chicos sí estos son los que hablaban estos cuatro incluidos Kanata son los que toman parte de la misión no son demasiado el Norvaro es un amigo cercano de Kanata no, él ayudará la misión sin problema mientras que pueda eh desenvolverse a sí mismo no puedo así decirlo y no completarse nuestra visión como que debe ser le da igual pero hasta ahora que tú estás aquí podemos empezar vámonos o sea, el otro va y ya está se ha quitado el medio no dice lo que queda del nacional simplemente venga tú pa'lante ya veo es tan impulsivo como siempre un líder que reacciona que actúa rápidamente no es una cosa mala no es algo malo bueno espero que todo el mundo se sienta así sus soldado sus soldados son infelices bueno o malo él solo puede ver lo que justo lo que está enfrente de él si este chico y tradeo están solo lo máximo de los generales esto el imperio está en un gran problema dice madre vamos a intentar aquí buscar esto para guardar algo no mira que hay algo por cobro tan rápido ni me da cuenta lo que era así podemos grabar partidas por ahí ¿qué piensas? canata es el lugar donde podemos ahí a la izquierda misma y ahí a la derecha hay otro hay dos sitios creo que esto de allí podía funcionar pues vamos vamos a intentar construir un edificio aquí no estoy falta aquí las mejores formas no sé qué vamos a ver vale buena suerte a ver si construyó un automático o nos deja elegir algún sí, ya está y de la 6 a la fuerza incrementa el ataque físico coste de un grande que es el ataque mágico local pues venga si nada que me deja hacer eso ya vamos a mirar el otro también a ver qué nos deja hacer y de así el árbol gigante antiguo de todos los juegos ¿no? con su fruto que restaura toda la vida toda y todo el maná en teoría no importa cuántas veces te voy a hacer eso eso me impresiona todavía mire, tú no conoces no sé qué es vale vale entonces vamos a traje sí, pero antes vamos a activar el otro y vamos a poner esto aquí ¿sabes? si no, usted sabe si estamos de nieve este de aquí y vamos a mira, ya arriba hay otro más vale aquí tenemos Solwalk que la distancia vale de momento landing item increíble que entra para todos los aliados a ver cuál es ahí Halves descubre más items investigando los los de estos que brillan vale hidrassil incrementa esto ya lo hemos hecho esto porque me quedan todavía por recoger un poco más de memoria de eso a ver este que hace bueno es que estoy mirando que ya tengo este que no tengo esto hay que ponerlo ¿no? porque ya que no tenemos este de aquí vale este es muy bueno nos falta algo porque cuando matamos con los momentum recupera más HP, MP, VP ¡ah! mira con esto o esto hay que ponerlo en cuanto que se pueda pero bueno vamos a poner este porque los demás de este tenemos bastante así que vamos a poner este de aquí y no sé si activará que de allí o dejarlo para después vale aquí hay otro más ahora activo o pongo algo de esto realmente no se lo puede poner uno más pues venga vamos a ponerlo y ya más para adelante si eso cuando tengamos tenido activo el otro y ya está total todo lo que nos dé pasiva y cosas de esas es algo por aquí ¿no? mira aquí hay algo al memory o sea igual necesitamos algo de esto para hacer el otro altar el que nos falta ¿esto de aquí? queremos este ¿no? no era el ¿cuál era? este era vale el soul altar el que queremos ¿aquí se puede subir? no no y por el agua hay un montón pero el barco es que no sé si me dijo que lo podíamos recoger o no tendrá la duda por aquí vamos con esto de aquí ¿esto qué es? va es ahí el slacker es este por aquí había algo más no parece que no pues vamos para dentro a ver si podemos grabar por ahí me gustaría por lo menos grabar puedes ver eso la carretera está el camino está bloqueado es cierto me encantaría que hay que pasar por ahí hay más resistencia lo que esperamos siempre para usar o es que no dijo que estaba blanco que yo bueno no sé ahí bien perfecto vamos a primero ver qué tiene íntigo y red para fortificar esto ¿puedo vender algo? espérate vamos a ir al equipo porque esto nada esto tanto es igual claro pero este no está aumentado así que no se puede de alguna manera como se queda sin fortificar pues vamos a vender todo eso ¿no? todo lo que sobra es que vamos a vender todo lo que sobra a ver vender esto no porque este es el arma del otro este sí todo esto tengo dos de estos que eso no lo voy a vender ahora vamos a fortificar este de aquí con índigo completado no tengo más ¿no? ah mira podemos seguir aumentando habría que comprar índigo de estos ¿cuántos hacen falta? tres cuatro ¿tengo para cuatro? sí tengo vale ocho no cuatro y ahora vamos a fortificar este ah y con este no puedo porque lo hice primero con esto ¿o qué? y si pillo unos reds de estos a ver vamos a ver si así puedo vale básicamente es eso primero uno después el otro vale y la armadura pues más de lo mismo necesito otros cuatro ¿sabes? no se iba a tener dinero para cuatro más sí pero no tengo para pociones bueno todo sea por aumentar esto básicamente y pociones cinco pues venga cinco otra cosa no hay a ver si por aquí hay algo para guardarlo ¿no? hay algo para subir es por allí ¿vale? pero quiero mirar si por aquí o igual hay que coger por aquí directamente tiene toda la pinta si tiene toda la pinta mira los pollitos estos va ese camino está bloqueado eso es porque te llamamos bueno básicamente pues tenemos que eso ¿no? esto es la clave de esta misión venga hay que matar monstruos para con los recuerdos y y quitar eso del camino básicamente ¿y por aquí para arriba? parece como si si pudiera romper con un golpe y si no vale básicamente era eso ¿vale? era muy evidente ¿no? creo yo los arenitas se llaman arenitas a ver aquí esto de aquí va ya está vamos a ver vamos a ver que falta ¿no? ah sí que lo puedo activar pero bueno antes no puedo hacer nada pues ya está usad recuerdos un petrusco pues nada convertimos en robot y ya está estoy añadiendo a carácter ministra de deseo dice madre mía estoy cuidadoso de ti que nada vale vamos a cargarlo con el burco sí use flash presiona cerca el obstáculo para que el burco dice vamos a lo de antes y el otro como que va a su rollo el otro va a su bola este de aquí aquí le doy a los 3 el pájaro también tiene esta cárcel asegurado pa-pa-da-pa-da-pa-da-pam va a aumentar el nivel menos más va a hacer recuperar un montón de hueco de esto para las habilidades pero no pillo nada ¿sabes? entonces pues si no pillo ¿qué hacemos? no es un poco me estoy perdiendo algo que no sé hostia este tiene un montón te tiene un montón de esto no sé ahí no hay nada por aquí es donde hemos venido ¿no? hay que subir por aquí a ver si pide un punto de grabación rápido porque quiero grabar no me haría ninguna gracia que me mataran ahora hago un salvador rápido si ya está total ¿ah, sí? espérate le puedo dar a tres lo peor ¿no? ah, lo he pasado total por lo menos que va a morir vamos hemos muerto mira ahí ha salido algo claro oh, toma momentum kill espérate, para arriba hay algo por ahí y para arriba se puede subir, ¿vale? aquí parece que no hay nada se puede bajar por aquí pero antes de bajar vamos a mirar que hay aquí arriba, ¿no? ahí a la izquierda veo algo un montón de bichos ¿a estos dos? ¿me puedo dar? sí encima tengo el momentum esta a a este mismo así porque como tengo el momentum y esto a estos tres este está convertido porque no se ha quitado antes, ¿sabes? vaya tela ese va a su bola ese va a su bola yo quito los trajes y eso queda con el traje 16 porque sí porque a mí me gusta el traje y me lo quedo el punto subió 17 mira, ¿ves? ya no sé si hay que bajar o no hay una cueva ahí vamos a investigar primero esto antes de meternos en ningún sitio aquí hay otro sitio para subir vale, aquí hay un cofre m potion vamos a quitarlo también porque el otro va con retardo ¿sabes? a ver aquí arriba que hay vale, aquí más viso no sé bastante grande esto vamos a investigar un poquillo más lo bueno es eso que te cagas los pichos una vez y ya está ¿sabes? no tienes que estar ahí luchando una y otra vez si la exploración digamos que no es tan tan artible esto le puede dar a ver por lo menos dos seguro 111 oh, va a protar ahí córete ahí la derecha hay algo que claro aunque parezca una tontería pero si podemos poner un artefacto con los con los memorias estas con los recuerdos es importante recoger todas las cosas aquí es donde nos podíamos tirar antes voy a tirar aquí del todo pero creo que es para nada ¿vale? así que vamos a volver por el camino a ver si hay un cuisado de este porque nos guarda tanto dentro que hace bastante tiempo ya pues voy a mirar la cueva esta vez está a oscura a ver que hay ahí dentro creo que está por aquí ¿quién eres tú? somos el comando imperial mi nombre sonará a través de la historia comando imperial corre resiste resiste si quieres de hecho quiero que lo hagas ese es el camino no puedo llevar mis órdenes sin sin piedad o algo así jaja cogerlo a todos si quieres vuestra recompensa tendréis que ganarla madre mía madre mía algunas veces la fuerza militar la única solución dice ¿qué es esto? ah mira ahora podemos elegir como que esto viene con nosotros ahora hay un cofre pero quiero hacértame la parte de fuera hostia han vuelto a salir todos los pisos de fuera cuando no me he metido dentro este me ataca con una mini área o sea que bomba rara tiene la tía tiene poca vida voy a curarla ahora sí, sí, sí está más pieza eso los tres en línea va, queda este vivo oh, qué voz tiene, ¿no? lo bueno que tiene que por lo visto el que está fuera también sube de nivel a ver editar party puedo no puedo cambiarlo el orden ah, no pues nada ese tiene que ser líder yo iba a venir por aquí no era era por aquí arriba por aquí no, aquí estaba el cofre sí, aquí estaba el cofre o sea, también tiene uno era por aquí igual se puede entrar por varios sitios a la vez así que vamos a avisar aquí con todo esto Bob se llama Bob las bombas se llaman Bob 130 como floten cuidado le puedo dar otro a la vez parece que no bueno, me voy a cargar esto tú a estos dos venga y este a estos tres es que está abajo también que no está en la me ha subido de nivel que no está en el grupo pero coge experiencias eso está bastante uy, esto lo puedo volver sí eso está bastante bien vamos, que el camino es el otro las fuerzas pero bueno me hubiera me hubiera dejado esto ¿ves? mira a ver la armadura esta claro, pone que es peor pero porque la otra también está aumentada entonces hay que bajar por algún sitio ¿no? por aquí y ahora había que subir por aquí era más para allá no, era por aquí ¿no? sí era aquí dentro aquí creo que era aquí a ver ¿esta es la cueva? sí, aquí vale vale, vale, vale y ahora aquí abajo hay un cofre y hay bichos vale, hay una puerta vamos a ir primero por la derecha porque el cofre está a la derecha y estos bichos ¿a estos ambientes tengo que pegar? a todos se la he activado y aquí está no, aquí no es duro, ¿eh? es durito el tío este vale antes de ir para allá vamos a coger por aquí que si ya lo sé no vamos a hacer toda esta parte de aquí ahora me gusta eso que lo de los momentos a ver que eso que si estás en el menú le das a like aquí no funciona eso deberán corregirlos creo yo más que nada para que pueda darle like en cualquier momento vamos a investigar por aquí aquí hay otro cofre una espadita claro y ahora no, pues mejor es un poquito mejor y no está aumentada ¿sabes? y este de aquí supongo que vale la más cara, ¿no? al venderla si no si no es un timazo esto y esa aumentada tiene que ser bastante buena vamos a mirar por aquí primero hay un cofre allá atrás vamos a ver gastamos todos los momentos esto y arena un momento un kill armadura armadura de la luna he cogido ahí a ver armadura de esta equipo se le voy a poner esta porque esta la pobre pone que pone que es peor pero claro la otra está aumentada debería poner algo para que pueda compararlo realmente si si es mucho peor o no un punto guardado bien y este este tiene pinta de ser el personaje que podemos llevar te hemos pillado tú eres soda venimos aquí para capturarte ves tú eres del imperio soy el generador aronus yo mismo mismamente algunos me llaman el strongbinger el portador de tormenta puede ser tormenta de sangre tormenta de sangre tormenta de sangre vaya traducción ¿no? mmm eso no es lo que estoy preguntando de todas maneras no es justo teníamos un trato mmm un trato ¿de qué estás hablando? teníamos un trato con el comando imperial suficiente de tu tontería yo que sé qué significa eso no sé de lo que estabas hablando pero las ondas de los centrodes eran claras tengo estoy para capturar cada uno de los crepusculares espera solo escúchame no voy a perder mi tiempo escuchándote escoria un cobarde un cobarde que usa monstruos y causa el fenómeno de los perdidos estos y vive en ruina el emperador te juzgará por tus crímenes y yo general agronus te castigaré no tú no me cogerás toma maldición este hombre es un no sé qué después no debemos escapar vale yo voy a volver para atrás para coger lo que hay detrás porque había una puerta que no he abierto y lo que voy a hacer vale primero voy a grabar voy a traer y a coger eso de allí aquellas cositas allí arriba que había una puerta por aquí hay una puerta aquí una puerta que no se puede abrir pues pues aquí se va a quedar esta grabación por ahora no sé si continuaré y en parma de vídeo lo que sea pero bueno aquí se va a quedar voy a grabar otra vez y ya está a